¿Cómo lo conoce usted al Indio Maito? Mire, en el afán de fundar La Matarina, que es el restaurante turístico donde él comenzó, nosotros llegábamos a sus conciertos y es ahí donde logramos hacerle saber que tenemos una idea, un proyecto del restaurante turístico La Matarina, entonces... ¿Dónde estaba actuando? Cuando usted se acerca a hablar con él sobre esto, ¿dónde estaba actuando él en ese momento? Él estuvo actuando en una fiesta en el Club de Tiro, en el RIMAC, donde mi amigo Eliseo Silva Zamora estaba haciendo su aniversario de añoranza a Cajamarquinas, y es ahí donde le hicimos llegar esta inquietud. ¿Qué le parece? Resulta que en el RIMAC había un rinconcito cajamarquino, o hay, pero no tenía nada de cajamarquino, sino estaba nuestro queridísimo Lucho Barrios, Pedrito Tiniano, Ana Melba. Entonces digo yo, acá hay una contradicción. ¿Qué tal si ponemos algo y que tendría que estar en nuestro Indio Maita? Así que le pusimos la idea y él dijo encantado. Encantado. Creo que tenemos por ahí, vamos a recordar un instante a nuestros amigos, creo que tenemos un videíto para recordar nada menos que al gran Indio Maita Karamba. ¿Cómo se le extraña un gran tipo, no? Un vacío muy difícil de llenar, un tipo especial. Vean ustedes con sus famosos bombos. Ahí está con el himno de la marca. No hay nada que hacer, es característico, pues, por la magarina, pues, por supuesto. Sí, don Chema, absolutamente, don Indio Maita ha dejado un vacío muy difícil de llenar, será por mucho tiempo. Por mucho tiempo. Sí. Bueno, pero está gente como usted, pues, Karamba. Bueno, yo creo que de alguna forma estamos tratando de llevar adelante... Otra generación. ...naturalmente a nuestro estilo, a nuestra iniciativa. Y por cierto que lo hacemos con mucho gusto, sin pretender, como le decía, llenar ese vacío, que es muy difícil, pero ya estamos con la magarina que tiene 25 años y que naturalmente es una gran... es algo así como una embajada de Cajamarca en Lima y que además promueve no solamente la cultura, sino también la gastronomía, ¿no? Que es la que ya nos identifica y que nos mantiene un altísimo nivel de expectativa. Y es más, le quiero comentar algo, Chemita. Ahora, tengo en estos momentos una invitación para estar presente en Chile, en el gran festival internacional Perú Mil Sabores, conjuntamente con nuestro Silverio Urbina, con Marisol, con Segundo Rosero, estará el ronderito en Santiago de Chile el 26, 27, 28 de julio. Fiestas patrias en Chile. Fiestas patrias en Chile y de ahí estamos en Nueva Jersey. ¿Mil Sabores se llama? Mil Sabores se llama el festival donde están convocando a todos los peruanos. Le comento que más o menos hay aproximadamente 150.000 peruanos en Chile. Algo de 1.200 restaurantes peruanos. Claro que sí. Y vaya que casualidad ya tengo unos primos que son de la Giseco y que nos anuncian que más o menos el 40% de mozos y cocineros son peruanos y son cajamarquinos. Sí, son cajamarquinos. Usted sabe que es curioso, pero los peruanos se van organizando por gremios como por regiones. Sí, exactamente. En una época en Madrid, por ejemplo, había muchos huancainos que estaban en restaurantes también. Seguramente, seguramente. Sí, muchos huancainos. Uno de ciertos restaurantes es peruano y no solo peruano era huanca, huancaino. Qué bueno. O sea que van a tener ustedes un despliegue enorme acá. Absolutamente. La colonia peruana es enorme en Chile. Sí, bastante numerosa y lo bueno es que hay trabajo. Hay frío, pero hay trabajo. Hay mucho frío, pero hay trabajo. En julio hay frío, pues en Santiago. Sí, ellos dicen nosotros somos repetosos de los tratados internacionales, pero ahí nos tienen con mucho cariño. Pero no, también se les pega al centro chileno. Sí, un poco, un poco. A la Giseco Marquino no, generalmente. Siempre mantenemos. Y usted va a estar el 9 de junio, domingo, de 1 a 10, de 1 de la tarde a 10 de la noche. Sí, este domingo 9 de junio marca la celebración del tercer aniversario del Ronderito y como está anunciado, nos acompaña el grupo Yawar. Estará Silverio Urbina, Caballero Pobambino, Gilguero de los Andes. También está Diamante Andino, con quien estuvo esta semana en la ciudad de Chota, un gran concierto de aniversario. Y también habrá un campeonato de relámpago de Fulbito porque la gente es muy deportista. Pero sobre todo habrá esos riquísimos cuyes que es parte de la gastronomía. ¿Usted cocina, por supuesto? Sí, cocinamos. Cuando falta el cocinero tenemos que ayudar. ¿Y cuál es su plato? Bueno, definitivamente el cuy con papas es el plato muy característico. Y con su guarnición de arroz serrano o arroz de trigo, como se le dice, acompañando con su cebollita chila. Esa es la presentación mayormente. Aunque le comento que en Matarina tenemos más o menos 30 formas distintas de preparar el cuy. Así que la gente quiere alternativas y la gastronomía lo exige, la gastronomía moderna. De amarillo eternamente, compañera de mi lucha. Yo nunca me he enamorado, porque amanece el mojado, eso sí ya yo lo sé. Porque amanece el mojado, eso sí ya yo lo sé. Bueno, el típico contrapunto cajamarquino, el ingenio cajamarquino se manifiesta, entre otras cosas, en su música. Y por supuesto en las coplas que salen con motivo de los carnavales. El otro día estuve revisando un libro sobre la copla de los carnavales cajamarquinos y era una cosa inagotable. Sí. ¿De dónde nace la inventiva, en algunos casos diabólica, de los cajamarquinos en los carnavales, oiga? Creo que sí. Bueno, es cierto, a Cajamarca se lo conoce como la capital del carnaval peruano. Está muy arraigado allá. Dicen que los españoles fueron los que llevaron esas coplas, ¿no? Entonces ha quedado pues ya al estilo de Cajamarca las coplas picarescas que hablan de la política, que hablan de los amores, que hablan de las costumbres y sobre todo de ese sentimiento. Hoy en día, por ejemplo, incluso le cantan a Agua así y Conga no. También están... Ah, sí. También sacado con eso, ¿no? Claro, manifestándose de esa forma. Yo creo que es efectivamente una forma de manifestarse. Pues, pero lo que más, digamos, entretiene es las coplas de amor, ¿no? Yo te quiero, yo te adoro, qué bonita muchachita. ¿Quién será su enamorado? ¿Cómo quisiera conocerlo para matarlo al maldiciado? Claro. ¿Dónde esté ese calzón blanco que te comprense el hendín? Conmigo lo has estrenado y con otro le diste fin. Coplas que le cantan... Y la China también le contesta, de alguna forma, Calla Cholo, sinvergüenza, no recuerda lo que ha sido. Con tu pantalón parchado, calzoncillo no has tenido. Sí, pues. Y así por el estilo. Pero lo que más llama la atención es que esta es una fiesta que ya trasciende y que naturalmente se hace a fuerza de competencia entre barrios. Pero para nosotros una observación sería de que haya un apoyo, de repente el gobierno, como hace, me parece, en Brasil, que le tiene un presupuesto para las escuelas de samba. Entonces, acá igual debería darle un presupuesto al gobierno para que... Pero hay apoyo del gobierno regional, ¿no? La verdad que muy poco, los premios no se saben. ¿Cómo no se saben los premios? Sí, la verdad que hasta ahora no sabemos de los premios del último evento que se ha hecho. ¿Cómo? ¿Qué me está usted diciendo, señor? Es cierto, mi estimado Chema. Aunque le parezca mentira, hay mucho entusiasmo en mucha gente. Tiene usted la municipalidad, hay un comité de barrios y la región. Incluso, la verdad que este año ha sido hasta silbado nuestro presidente regional. Nosotros estamos pidiendo, pues, un consejo de ministro para Cajamarca, pedirle a Ollanda porque estamos relativamente abandonados. El turismo está un poquito rezagado. El turismo se fue al demonio por el tema de Conga, evidentemente. Naturalmente, don Chema. Pero esto de los premios ya me deja preocupado porque es la primera vez que escucho esto. En los carnavales hay unos concursos. Mire, hay concursos de reinas, hay concursos de coplas, concursos de comparsas, concursos de carros alegóricos, que es lo más grandioso, que es el lunes de Corzo. Claro, he estado tantas veces ahí. ¿Y quién entrega esos premios, señor? Mire, hay un comité de barrios y hay una municipalidad que tiene una comisión. Desconozco realmente lo que pasa, pero sí tengo quejas de muchos dirigentes de barrios que han venido, inclusive han sido invitados, por ejemplo, el barrio El Estanco, y hasta ahora no se sabe qué ha pasado. Entonces, es bueno que haya una... bueno, que haya la moralidad en todos los campos, mi estimado Chema. ¿Cuándo ha sido el carnaval? Ha sido el febrero, el 10 de febrero, 8, 9 y 10 de febrero en la ciudad de Cajamarca. Entonces, para nosotros nos preocupa. Es bueno que esta fiesta que convoca y que contribuye al turismo nacional debería tomarse con mucha responsabilidad la parte organizativa. Imagínense, comparamos con Brasil, que es la capital mundial del carnaval. Claro, digamos, no se puede comparar, pero... No se puede comparar, Chema, pero en Perú, Cajamarca es justamente la ciudad llamada, es la segunda, después de Brasil, en América. Entonces, nosotros estamos preocupados porque, sí, nosotros en Lima representamos a través de la Asociación Cultural Amatarina lo que significa qué es lo que se hace con esta cultura popular peruana. Deberíamos motivar, deberíamos incentivar y, sobre todo, deberíamos ser honestos. Ha pasado como la minería, muchos años, tocando de manera simple y mientras nadie le ha dicho nada, claro que sí, los alcaldes sí se benefician, las autoridades sí se benefician, pero el pueblo sigue siendo pobre. Es anecdótico, Chema, que en la escalinata del Cerro Santa Polonia veamos niños humildes pidiendo limosna y mientras el otro se lleva el oro en carretilla y en camión. Pero vamos por partes y cucharadas. Cajamarca nunca ha tenido tanta plata como ahora, oiga. Así es. Porque el canon que le da la minería a Cajamarca es muchísimo más importante que el cuarto al rescate, ¿correcto? Eso sí. La pregunta es, ¿las autoridades qué hacen con el canon? Bueno, eso es lo que todos nos preguntamos, nosotros estamos fuera de Cajamarca y la verdad que clamamos desde aquí, a través de su programa, para que la redistribución de la riqueza, ese canon que lo tienen la mayoría de distritos, la verdad que hay muchísimos... Hay distritos que tienen un montón de plata en Cajamarca. El carnaval. Sí la tenemos. Bueno, no lo pagamos oportunamente. No hemos sabido, digamos, no hemos. ¿No han sabido pagar los premios del carnaval? Sinceramente, aunque le parezca mentira esto es así, yo acabo de llegar de Cajamarca y he conversado con personas que están inmersas en este campo y me parece que esto tiene que cambiar. Por el bien, no solamente de Cajamarca, sino por el bien del país, queremos que las cosas... Fiestas de carácter nacional, como la fiesta de San Juan, como el Inti Raime, como la fiesta del concurso nacional de marinera en Trujillo, la fiesta de la Candelaria en Puno, son fiestas de carácter nacional que el Estado realmente debería apoyar, a mi modesto entender, Echema. El día domingo 9, ¿qué es lo que vamos a tener? Bueno... Recuerda al público, ¿a qué hora tiene que ir al público? Hablemos de fiesta entonces. Este domingo, a partir de la 1 de la tarde, tendremos fiesta gastronómica, tenemos cuyes, chicharrones, escinas, danzas y artistas de gran calidad, como el Grupo Yabar, como Silverio Urbina, como el Caballero Pobambino, como el Girero de los Andes, nuestro querido Diamante Andino y, por supuesto, habrán damas guapísimas. Está invitada la Reina del Carnaval, también, que ha sido especialmente invitada. Esto será en la Matarina Campestre de Puente Piedra, en nuestro local, que tiene un área de 5.000 metros. ¿Cuál es el menú del domingo, oiga? El riquísimo cuy con papas, también habrá caldito verde y chancho al palo. Chancho al palo y chicharoncito con su mote arrecho, como se dice que es un mote como para servir a todo el público. El internacional ronderito de Cajamarca, Hernando Vargas, gracias. Gracias a usted, Chema, que yo lo diga y saludo a todos mis paisanos. Lo esperamos el domingo nuevo. Gracias.